¿Esto es el santuario antes del boss? Sí, porque esta puerta tiene que ser la puerta del boss Porque de hecho Eduard Carey en la cinemática estaba en Con todas las mujeres En una zona como esta Todas las espíritus Kodama de esta misión Han sido guiados al santuario Puta madre Pues me he dejado algún trozo de mierda en algún sitio Que literalmente tengo que darle trozos de mierda A un NPC Y no sé dónde Se viene boss Muy probablemente Está clarísimo No era lo que yo esperaba No era lo que yo esperaba Lo que yo esperaba es que esta tía Que la habíamos visto en la intro Le apuñalara por la espalda a Eduard Carey o algo Lo que sabía es que iba a fallar Porque Eduard Carey los What the fuck Lo iba a saber o algo Lo que no esperaba es que Fuera el boss Que estuviera poseída El primer boss de esta zona El que he matado antes El Tadakatsu o algo así se llamaba La mecánica era muy Muy obvia Era muy puto obvio Y de hecho Lo que yo pensé es que le iba a quitar el Revitalia No a matarlo directamente Pero esta pava no me esperaba que fuera el boss A larga distancia estoy jodido Y a corto también Vas a echar como siempre el primer trade de análisis Y me parece que hoy va a ser cancel Ni el automata Ya lo voy a avisando Porque esto me va a costar Tengo que acostumbrarme a los tiempos Doble carga y me mata Vale, puede hacer una o dos cargas Si estás a distancia puede tirar hasta Tres rondas de Kunais Y luego se acerca Digo que el Omriki me costó más Porque la primera vez que lo jugué Estaba haciendo una partida normal En plan me equipaba la armadura Me subía la vida y demás Y aún así me mataba bastante No sabía jugar Lo convició Voy a tener que usar la mierda yo también Bueno, llevo un montón Con el disco duro Además me he petado el de 2 gigas Desde entonces no No recupero El puto espacio Tenía antes 1 de 3 gigas 1 de 2 gigas Y el SSD Así que Mi SD se ha reducido a la mitad Y es puta He tenido que Tuve que llenar Pude emigrar la mayoría de los archivos Antes de que se rompiera del todo Y ahora estoy Jodido Tengo que borrar siempre Un montón de cosas Para hacer cuerpo Un montón de cosas 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 No estaba controlando el tempo De la última parte del combate De hecho Ha habido una que me ha hecho doble carga Que eso sí que ya me lo estaba esperando Porque morí Justo la vez anterior Así Vamos, el boss era bastante fácil Sus tiempos son muy Muy fáciles de aprender Sobre todo cuando tiene El arma viva Solo tienes que controlar La distancia Para que te haga Un solo zumpo En vez de dos Si te hace dos Muy probable Que me pille con el segundo Si me hace solo uno Luego automáticamente va a hacer el zumpo aéreo ese Y es muy castigable Después de eso El boss era fácil Lo único que yo estaba Muy, muy, muy Cansado Vale, nada por aquí Nada por aquí Vamos a ver qué pasa ahora Bueno, antes Vamos a dar Unas vistas aquí al público De la waifu Que está cansada Después del esfuerzo Necesita un modo cinemático el juego Ahí, bien, ¿no? Bien Me guardo el sable Y para dentro Bueno, es normal De William Ay, no mojas, cabrón A ver que le subo el volumen Que no oigo nada ¿Dónde está Sersa? Este espíritu Es un servidor maravilloso ¡Aaah! 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 No sé si no, que solo venía a la época de la religión de los hombres. No, es un hombre que decía que es una hermosa de una mujer. Si te haces por la parte de la religión, ¿sabes? ¿Puedo decir que esta mujer es la que no está en el mundo? ¿Quieres que no? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es la mujer? No sé si lo es lo que es lo que se ha hecho. ¿Esto es un tonto por qué? ¿Que no? ¿Que? ¿Que? No lo puedo decir... No lo puedo decir. ...¿Puedo decir así? ¡No me pongo peces en ti...! ¡Hm! ¡E-Hm! 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 ¡A-Hm! ¡E-Hm! ¡E-Hm! ¿Qué es? Blurante en la espalda rota el acceso metido en el agua. Ya hemos logrado el objetivo delbergue. ¡Silloso! Me gustaría saber hacer eso. Oh, dime que hay alguna misión en plan rollo... ...medio mundo abierto en una puta guerra ahí contra todos. Estaría guapísimo que hubieran metido algo así. Como en la intro, de hecho. Una fila de yokais ahí enorme y un ejército ahí. Estaría guapísimo. Vale, por fin, tras unas cuantas horas... Misión completada, el castillo profanado. Kelly debió hacernos creer que iba tras el señor Yasu para conducirnos al este. Donde había tenido tiempo de preparar todo un ejército. Hemos caído en su trampa. This happened. No. Me gustaría menos. El cuidado.